¡Ya sé! ¡Dos semanas completas de vacaciones, Moby! ¡Mira! ¡Una carta! Queridos Tim y Moby, ¿por qué tenemos vacaciones en invierno, Lucas? Bueno, las vacaciones de invierno no son solo una excusa para que los niños se queden jugando videojuegos sin ir a la escuela. Varias festividades importantes se celebran en diciembre. Estas son algunas. Hanukkah es una festividad judía que empieza el día 25 del mes judío de Kislev. Eso es tres meses después del año nuevo judío y normalmente cae en diciembre. Debido a que el calendario judío está basado en un sistema que combina el lunar y el solar, la fecha de Hanukkah en nuestro calendario cambia año con año. Hanukkah celebra la reconsagración del templo sagrado en Jerusalén. Hace mucho tiempo, un rey sirio llamado Antíoco trató de prohibir la religión judía y se apropió de su templo sagrado en Jerusalén. Un pequeño grupo de rebeldes judíos, llamados los macabeos, lucharon en contra de los soldados de Antíoco y recuperaron el templo. Sí, se pusieron felices, pero había un problema. Según la creencia judía, cuando los macabeos trataron de iluminar de nuevo el templo con la lámpara sagrada, sólo había suficiente aceite para que se mantuviera prendida por una sola noche. Pero el aceite prendió durante ocho noches, dándole suficiente tiempo para conseguir más aceite y así mantener encendida la flama. Ah, ese es el punto. Los judíos creen que fue un milagro. Durante las ocho noches de Hanukkah, los judíos encienden velas en una menorá y rezan recordando el milagro del templo de hace mucho tiempo.